Hola, mis niños, mis niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues vamos a terminar la semana. Hoy es viernes, ¿verdad? Ya puedes ir a descansar casi, casi de toda la semana. Hoy es viernes 9 de octubre del 2020. Y bueno, pues vamos a trabajar el día de hoy con un nuevo vocabulario. Recuerda que estamos viendo objetos del salón de clases como lápiz, lapicera, libro, borrador, lapicero. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a introducir un nuevo vocabulario para complementar el que ya vimos anteriormente. Y bueno, para eso voy a necesitar que tengas a la mano tus dos libros, tu cuaderno y, perdón, tu libro, el students book, el de color, tu cuaderno y tu lapicera. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a compartir pantalla para que veas la página que quiero que abras en tu libro. La página 24 de tu libro de color. ¿Ok? Y bueno, en el ejercicio 7, you can find this new vocabulary. Y en el ejercicio 7 de la página 24, vas a encontrar este vocabulario. ¿Ok? Que es el que quiero que escribas en tu cuaderno. ¿Ok? Bueno, no lo olvides. Hay que escribirlo. ¿Ok? Dice así. Listen. Escucha y repite. A. Backpack. Backpack, mochila. B. Table. 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 C. Chair. Chair. D. D. Burr. Board. Pizarro. E. E. Desk. Desk. Escritorio. F. F. Classroom. Classroom. Salón de clases. G. G. School. School. Escuela. H. Student. Estudiante. ¿Ves que repite un sonido como A, B, C, D? Porque aquí en tu libro trae unas letras. Fíjate bien. La A, la B, la C. Por eso es A, B, C. Yo ya te enseñé en Kinder, ¿verdad? El alfabeto. Entonces, eso es lo que está pronunciando. Otra vez, pronuncia conmigo. A. A. Backpack. Backpack. Mochila. B. B. Table. Table. Mesa. C. C. Chair. Chair. Silla. D. D. B. Board. B. Bizarro. E. 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 Desk. 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 Escritorio. F. 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 Classroom. Classroom. El salón de clases. G. G. School. School. Escuela. H. 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 Student. Estudiante. Ok. Bueno. Recuerda que tienes que escribirlo en tu cuaderno. Don't forget to write the day, please. No olvides escribir la fecha del día de hoy. Y luego el vocabulario hacia abajo. Y hacia un lado su significado en español. Ok. Bueno. Ahora vamos con un ejercicio para ver si recuerdas alguna de las palabras que acabamos de ver. Dice. Le. Y vamos a relacionar la palabra con la imagen. Ok. A ver. Permíteme. Ok. Aquí está. Vamos a relacionar la palabra con la imagen. Ok. Muy bien. Are you ready? ¿Ya estás lista? Sí. En la número uno dice desk. Escritorio. Number two. Table. Number three. Chair. And number four. Classroom. You have to match. Vamos a buscar la imagen que representa esa palabra, ¿verdad? Y lo vamos a unir. Número uno. Desk. Letter A, B, C, or D. ¿Qué letra escogemos para la número uno que es desk? Muy bien. La letra B. Seguimos. La siguiente palabra. Number two. Dice table. La mesa. Choose one letter. Escoge una letra A, B, C. ¿Verdad? ¿Cuál será? B. Excellent. Very good. Help me, please. Ayúdame. Number three. Número tres. Chair. Aquí dice chair. ¿Cuál será la silla? A o C. A. Very good. La letra A. Seguimos. Ford. Classroom. Salón de clases. Letter C. Vamos a ver si lo hicimos bien. Vamos a comprobar aquí. Excellent. Pura palomita. Quiere decir que sí lo recordamos. Number one. School. ¿Cuál será la escuela? A, B, C, or D. B. Muy bien. Guau. Veo que este vocabulario se te está facilitando. ¿Verdad? Bueno. Number two. Número dos. Per. Pizarrón. Letter A o letter D. Choose one. Escoge una. Ok. Per. Este es el per. La letra D va con el número dos. Tree. Número tres. Backpack. La mochila. Es la letra A. Muy bien. Y la última tenemos student. Es la letra C. Sí. Muy bien. Vamos a ver cómo lo hicimos. Oh. Very good. Un aplauso para ti. Ahora, vamos con el siguiente ejercicio de escucha. ¿Verdad? Vamos a ver. Listen. Escucha. Muy bien. Es la canción que tenemos en nuestra página 24 en el ejercicio 8. Dice, viene una canción y vienen unos números, ¿verdad? Vamos a ver cuántas cosas tenemos. Listen. Escucha. Carefully. Con cuidado. And choose only one answer. Y escoges una de las dos respuestas que vienen dentro del paréntesis. Solo encierra la que tú escuches. Are you ready? ¿Estar listo? Sí. Vamos. Backpacks. Backpacks. Two red backpacks. Dice, backpacks. Backpacks. Two red backpacks. ¿Cuántas? Two. Círculo de número two. Encerramos el número dos que viene aquí. Two. Seguimos. We are red. 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 Hooray. Let's play. Let's jump and climb. Books. Books. Five blue books. Dice, books, books, five blue books. ¿Cuántos libros hay? Five. Entonces, cerramos la palabra five que viene aquí. Five blue books. What color are the books? Blue. ¿De qué color son? Azul. Seguimos. They are blue. Blue, blue, blue. Hooray. Hooray. Let's play. Let's jump and climb. Take on. Tables, tables, three brown tables. Dice, tables, tables, three brown tables. Tres. ¿Verdad que sí? Encerramos el número tres. Círculo de número tres, please. Entonces, cerramos. They are brown. What color are the tables? ¿De qué color son las mesas? They are brown. ¿Ok? Son de color café. They are brown. Brown, brown, brown. Hooray. Let's play. Let's jump and climb. Trepa. Muy bien. Bueno, espero que hayas escrito, encerrado, perdón, las respuestas correctas, como el número dos, el cinco y el tres, que en inglés se dicen two, five, three. Ok. Ahora vamos con otro ejercicio, por favor. ¿Sí? Pay attention. Please. Pon atención, por favor. ¿Sí? Ok. Aquí dice, backpack. ¿Cómo? Backpack. What is it? ¿Qué es eso? Backpack. Es una mochila. Ok. What is it? Complete the word. Table. ¿Qué letras le faltan? B, L, I. La B, la L y la E. Que se pronuncian B para la B. L, la L, I para la E. Next. Vamos con otra. Chair. What is it? ¿Qué es esto? Complete the word. Please. Chair. Le falta, aquí dice C, H. Le falta la A, I, R. La A, la I y la R. Next. Seguimos. What is it? ¿Cómo se llama este objeto? That's. D, E, S, K. Repite conmigo. D, E, S, K. La D, la E, la S y la K. Muy bien. Un aplauso para ti. Bueno. ¿Te acuerdas que la clase pasada? A ver, permíteme. ¿Te acuerdas que la clase pasada vimos, que vimos preguntas, ¿verdad? Con what's this? Si te acuerdas, what's this? ¿Qué es esto? It's a backpack. What's this? ¿Qué es esto? It's a table. Bueno. Tu tarea consiste en que vas a escribir tres preguntas con tres respuestas, utilizando what's this. Te voy a mandar un ejemplo en Classroom en la indicación para que puedas hacerlo, ¿ok? Y vas a escoger de esta lista de vocabulario que acabamos de ver. Tres. ¿Ok? Bueno, no olvides escribir en la respuesta el pronombre it y mandarme la evidencia por Classroom. That's all for today. Thank you very much. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Bye, bye, bye.